Uno de los ganadores del concurso que tuvimos por ahí, en la página del Facebook y en la página de Internet de Llegó la Hora, también se ganó una cámara, una cámara toda de 8.1 megapíxeles, ahí luego nos pasa el patrocinio, de 8.1 megapíxeles, amigo, que es por haber participado en qué? En la propuesta de cómo me gustaría que fuera el próximo ganador. A ver, platícanos, regálanos su nombre, por favor, y platícanos cuál fue tu propuesta. Mi nombre es Aristides y mi propuesta fue de que nuestro gobernador, aunque sea, tuviera una carrera sobre historia del Estado, para así que él conociera cuáles son las necesidades que tiene este Estado sobre agricultura, explotar las riquezas naturales que tiene nuestro Estado, para así fomentar el trabajo y sacar de la pobreza este Estado que ahorita está muy debajo. Sobre historia, dice, sobre todo hacia el lado de conocer qué es lo que ha sufrido nuestro Estado y qué es lo que necesita la gente, ¿verdad? Sí, para comentarlo, impulsarlo y atraer las inversiones privadas, inversiones externas también, de extranjeros, y pues para darle más empleo a la gente. Excelente, me estabas platicando que no eres de aquí de Tepic, ¿de dónde eres? Soy de Santiago Iscuintla. Bueno, pues tenemos un ganador también de Santiago Iscuintla, que estuvo participando a través de la página de Internet en el movimiento, y bueno, pues también te vamos a regalar un tip donde vienen algunos artículos del movimiento Llegó la Hora, muchísimas felicidades, y bueno, invitarnos para que sigan participando en la página de Internet, en las actividades que vamos a estar realizando en algunos próximos momentos, ¿no? Muchísimas gracias.